Y seguimos acá a la manera de Luis Bernet. Tenemos más saluditos. Recién llamó Adela Serra también para felicitarnos por el programa, por los premios, y le encantó lo de Al Pacino. Claro. Ah, querés salir a bailar con Al Pacino. Adela Serra, bueno, gracias por la llamada. Eso demuestra lo que yo estaba comentando, que a la gente le gusta y le gusta verlo a él. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aparte, si quedó 40 minutos más... Mira, ahí ya me compró. 40 minutos más de un actor del nivel de él es porque está con ganas de hacerlo. Claro, claro. Ahí me compraste. Entonces, ¿qué le pasó a Norma? Y bueno, no sé. ¿Qué pasó con Norma? Se me enloqueció. Bueno, también saludamos a Teresa de Ocampo, que está ahí mirándonos. Sí, a Teresita de Ocampo, una amiga nuestra, muy querida. Bueno, vamos a las cifras en el cine, los números en el cine. Bueno, esta fue una de las semanas más flojas en asistencia a los cines. Pero más floja que la semana pasada. Sí, un poquito más floja. Acá me ponen 2.712.000 entradas vendidas, que es muy poco. O sea, bajó... Vale, no sé cuál es el motivo. Tal vez la falta de algún estreno súper importante que podía ser. ¿No llovió o llovió el fin de semana? Y el fin de semana no, estuvo bien. Y bueno, ¿quién va a ir al cine? ¿Puede tantos días, pero? Sí, claro. Ahí está. Estuvo bien. Bueno, acá el primer lugar fue ocupado por trolls. Sí, qué bonitos que son. Qué bonitos que son. Bueno, siempre se está dando que la película de animación ocupan los lugares de privilegio, ¿no es cierto? Bueno, y logró que una película de terror, que también estamos acostumbradas a ellas, y pasaron al segundo puesto, como fue Ouija, El origen del mal, que en total ya lleva 215.000 espectadores. Después tiene el tercero, El contador, la película de Ben Affleck. Brava esa también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y en cuarto lugar se encuentra Inferno, la de la trilogía de Dan Brom. Con Tom Hanks. Con Tom Hanks, en el papel, en el mismo papel en las tres. Y que ya también está en cerca de 300.000 espectadores. Bueno. Y sigue muy bien Miss Peregrine y los niños especiales. Mirá, bueno, esa es muy buena. Peculiares es. Sí. De Tim Burton. 360.000 espectadores. Es una obra de arte, tenía más que una película. Muy bien hecha, sí. Está muy bien hecha. Muy bien hecha, sí. Y después vienen Ciudadano Lustre y Gilda. No me arrepiento de esto. Ah, qué suerte. Dos argentinos. Eso siguen, claro, eso siguen igual. Pero claro, el Ciudadano tiene casi 600 y Gilda está cerca de los 900. Pero siguen en carrera. Y después está esta grandota que nos gustó tanto que fue Cigüeñas. Sí, otra de animación. Y después... Son todas dulces. Sí, la fiesta de las salchichas, que bueno, tiene un humor, es una película de animación, pero... Animación para adultos. Para adultos, sí, 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 sí. Así que bueno, en lo que se refiere a las cifras, esas son las cifras. Y no ha habido esta semana grandes estrenos. Podríamos decir que hubo dos o tres para ver. Yo miré los trailers, hay dos que me gustaron. Claro. Hay una que es de boxeo, ya te voy contando, no me gusta el boxeo, pero creo que la historia es una historia real. Sí, sí, claro. Yo no conozco el tema, por eso quizá a mí no me llama mucho, pero es una historia real que creo que es interesante. Lo hemos visto pelear muchas veces, es este... Mano de piedra de un M. Ahí está, Mano de piedra. Se llama Mano de piedra, sí. Que yo creo que al que le gusta y al que sabe, es interesante la película. Sí. Después, ahora lo vamos a ir hablando de a poco, pero después la del bebé de British Jones, lo que tiene esa película, mirá a la actriz en las películas anteriores y las operaciones que se hizo en la cara en esta, o sea, no por la película, sino... Bueno, pero si alguno... ¿Por qué haces eso, mujer? Y bueno, lo mismo que Meg Ryan. Se transformaron. Te digo, te choca ver la película cuando le ves la cara operada. No lo digo, lo digo como espectador. La trama es interesante, es la tercera de esas películas de ella que están muy buenas. También tiene esa historia de amor con dos hombres, etcétera, etcétera. Pero la cara de ella está tan cambiada en relación a las otras y aparte que era alguien aniñado, más ingenuo, que eso es lo único que le sacaría esas operaciones. ¿Y entre los hombres a quién le cambiaron la cara? Va, se la cambió él. ¿A quién? Mickey Rourke. Ah, bueno, pero era en otro... Era otra cara. Es otra cosa. Era otra cara y es otra cosa. Así que después vamos a ir viendo a... Bueno, las películas son el bebé de Bridges Jones, ¿no es cierto? Que la tiene de vuelta a Renée S. Weaver en ese papel que representaba hace 12 años. Sí. Sí, justamente. El detalle es su fisionomía cambiada en mucho. O sea, no la van a reconocer. Bueno, es una ejecutiva en una editorial y tiene 40 años y está soltera. Pero está planeando relanzar su vida y de golpe se encuentra con que está embarazada y no sabe bien de quién es. Claro, es. Ahí está la cosa. Aparte, te digo, no sabés bien de quién es y me gustaría que fueran los dos, porque dos buen mozotes, qué cosa, ¿no? Así es, así es. Creo que va a andar bien. Y después hay otra comedia que trabajan Zach Galifianakis y Owen Wilson también, que se llama... ¿Qué pasa? Que se llama... Damas en guerra. A ver, espérate. Sí. También fue... Sí, claro, Galifianakis. Está basada en hechos reales y ahí trabaja con Owen Wilson, los dos metidos en cuestiones de robos y demás, que tienen un final bastante especial. Esa sería la segunda. Y después estaría la ya anunciada Manos de Piedra. Ahí está, vamos a verla también en chiquitito, después la pasamos bien. Manos de Piedra. Durante. Sí, claro, que es una versión sobre la vida de Manos de Piedra Durán, el boxeador espectacular que realmente tiene. Y Robert De Niro acá está distinto, está más peladito de acá y es otro personaje. Está interpretado por Edgar Ramírez, que es un actor latino que está teniendo mucho éxito y en ella aparece Robert De Niro como el segundo, el que lo lleva, el que lo aconseja, el que lo cuida. Creo que va a andar muy bien. Eso es todo en cuanto a los estilos. Está una... Espérate, ¿cómo se llama? Yo te la traje, Antropoid. Antropoid. Sí, está también. Mirá, a ver, la vemos en chiquitito también. Esa es de época, de los nazis, es bastante portona, ¿eh? Sí, sí. Esta se agregó a último momento, no estaba, no estaba para... ¿Viste? Te traigo cosas de... Sí, no estaba, en realidad, se iba a estrenar la semana que viene. Sí, así que bueno, la dejamos, así la vemos un poquito. ¿Está bien, Rama? To assassinate Reinhard Heideck. He's executed thousands. Only Hitler is about him in the Nazi hierarchy. Are you completely mad? They kill Heideck and Hitler will tear Prague apart. Is our country still ready and willing to resist Nazi Germany? Gentlemen, this operation will involve almost everyone we have left in the resistance. I'm Descartes, 30 seconds behind. 30 seconds, 30 seconds. If you are arrested, there will be no escape. May God be with you. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Maybe it was a mistake not to inform you of the danger. She's very young, still has romantic ideas about the war. And you? War is not romantic. There's a problem. What could we know? It is your duty to stay alive and continue fighting. Congratulations. ¿Y por qué estamos presentando esto en este momento? ¿Por qué? Porque hoy se cumplirían 103 años, fíjense, del nacimiento de Barton Skippen Lancaster, que acá sale cantando con alguien que tiene una carrera bastante paralela a la de él, que es nada menos que Keith Douglas, con el cual firmaron cinco películas ellos. Pero hoy nos vamos a ocupar de él, además con otra coincidencia, me refiero en fechas. El 2 de noviembre del 13 él nace y muere el 20 de octubre, o sea, la semana pasada se cumplió otro año de su desaparición. Murió el 20 de octubre de 1994. Sí. Bueno, este es un actor norteamericano, nacido en Nueva York, que alcanzó la cima de la popularidad apoyado en su físico, medía un 88 de alto. Sí, 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 sí. En su físico trabajado y muy, digamos, viniendo de actuar en circo. Claro. Que le ayudó. Pero él era alguien que se hizo solo, artísticamente. No tuvo escuela, sino que fue aprendiendo sobre la marcha. O sea, era un talentoso, evidentemente, si no lo hubiera podido hacer. Bueno, en los primeros años, para él transcurren en las calles de Nueva York en mucho tiempo, donde jugaba, imitaba y veía mucho cine. Claro. Veía mucho cine. El padre cuenta que quedó muy impactado viendo la película La Marca del Zorro, de 1920, con Douglas Fairlands, dirigida por Fred Niblo. Y aparte eran unas épocas que el cine era todo. Sí, sí, claro. Todos quedaban, quedaban impactados. El cine era todo, exactamente, exactamente. Muchos no saben, acá, digamos, cerca de acá, estaba el cine Atlantique, que hoy es una de las iglesias protestantes. Sí, he ido al cine Atlantique. Y daban tres películas, daban tres películas en orden. La última era la mejor, el estreno, lo que sea. Pero uno pasaba la tarde en el cine. Si vos me dejabas la tarde en el cine, me dejabas ahí y me vas a buscar cuatro horas después. Estaba bárbaro, la verdad que... Me gritó. Esto es bien a cuento por lo que acabo de decir. Daniela, que es cierto, el cine era todo. Incluso la televisión o no estaba o era incipiente. De modo que estaba muy suponida por el cine, totalmente. Bueno, él se inicia como acróbata. Sí. Porque tenía facilidad para eso y había pensado incluso en estudiar para recibirse de profesor de gimnasia. Te corto un segundito nomás, ¿ves? Porque ahora entramos bien en el tema de él. Por supuesto, fue ganador de un Oscar. Sí. Que ahí estamos viendo en la pantalla. Yo te voy llevando adelante si el descubrí. Sí, este es el Oscar que le entregaron por la película Elmer Gantry de 1960. Sí. ¿Ella quién es? Esa es Greer Garson. Para las señoras mayores es imposible que no la recuerden. Trabajaba en todas las películas norteamericanas cercanas a la Segunda Guerra y que evocaban temas domésticos, pero muy así del gusto del público argentino. Ahora van a ver en la entrega, van a ver quiénes son los que competían. Él. Mirá con quién competía el Oscar. Mirá. Sí. Unos actorazos. Sí, claro. Él ganó varios Oscars o este que estamos viendo. No, ganó un solo Oscar. O sea, este que estamos viendo. Claro. Ahora cuando lo reciba, ahí, ahora viene la típica frase, and the winner is. And the winner is Bert Lancaster, and the winner is Bert Lancaster. Ahí está. Mirá cómo va. Siempre fueron importantes estos premios, ¿eh? Sí, sí, claro. Claro. Le dejamos un minutito más y después ya vamos a ver el último video. ¡Gracias por ver el último video! Bueno, acá está recibiendo el premio. Dijimos que era por el malgante y la película de 1960, donde él hace el papel de un, en realidad, no digamos que era estafador ni mucho menos, pero de un arribista que se hace pasar por predicador y engaña a toda una comunidad, en realidad engaña a toda una comunidad, pero bueno, todo eso termina también mal, pero el trabajo de él es impecable, no se puede decir otra cosa. Bueno, siguiendo cronógicamente, aunque él primero la interpretación no le atraía, le ofrecieron actuar en teatro y aceptó, pero realmente fue una experiencia que no fue válida. Pero logró que lo vieran agentes de Hollywood, lo que pasa siempre, que ven una figura, bueno, y recibe un contrato cinematográfico donde ahí sí, su primera película fue un éxito total. Ajá. Se llamó Los Asesinos, este, acá en la Argentina, The Killers en inglés, este, y en ella trabajó junto a Abba Gardner, que estaba preciosa. Ajá. Fue un éxito total y de ahí en más su carrera siguió ascendiendo y participó también en la producción de muchas de las películas en que actuó. Ah, mira. Y de otras en las que no actuó, ¿no es cierto? Porque entró de a poquito, no fue que él quiso ser actor toda la vida, por más que le había encantado en cine. No, 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 pero digamos que su debut en cine fue auspicioso. Ah, bueno. O sea, si no hubiera tenido tanto éxito en su debut, tal vez le hubiera costado más remontar eso, ¿no es cierto? Claro. Pero consiguió interesar a todo el mundo y de ahí en adelante siguió filmando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a terminar esta breve cronología y después vamos a analizar, vamos a pasar a ver algunas de sus películas, las tantas que él hizo, bueno, y hay que aclarar que entre los años 60 y 70, trabajó en varias producciones con directores como Luchino Visconti y Bernardo Bertolucci. Con Luchino Visconti hizo El Gato Pardo, que Luchino Visconti no lo quería al principio porque le parecía que no era para el papel. Y cuando vio actuaciones de él, creo que vio también esta, El Mergantri dijo, no, sí, sí puede ir. Y con Bernardo Bertolucci hizo Novecento, también una película de época donde trabajó, donde trabajaron también Robert De Niro, Gerard Depardieu. Bueno, en esta, El Gato Pardo, hasta Alén de Lón. Alén de Lón, claro. Ay, cuantos ojos vio. Alén de Lón y El Gato Pardo, claro. Que mezcla de ojos, Dios. Sí, sí, fue, en ese momento estaba en la cresta de la ola. Mirá. Príncipe mío. No, muy buena, muy buena película. Muy buena película. ¿Qué más? A ver. Bueno, él actuó, él actuó. Ahora vamos a ir viendo después las películas. Sí. Por eso lo dejé para el final. Sí. Él actuó y estaba en perfecto estado de salud hasta que en los ochenta empezó con problemas cardiovasculares que le fueron minando ese cuerpo tan privilegiado que él tenía. Y estaba propuesto para interpretar el beso de la mujer araña. ¿A los ochenta años? No, 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 no. ¿Cuándo empiezan los problemas con él? Ah. No, 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 eso fue, yo dije los años ochenta. Ah, los ochenta años. No, 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 los años ochenta. Sí. Y no lo pudo hacer porque empezó con sus problemas. Por eso. Sí, 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 después incluso esos problemas recrudecieron. Se casó por tercera vez en 1990. Ah, por tercera, ¿cómo se casaban antes también, eh? Sí, sí, sí. Se casó primero, este, ya muy joven. Después con su segunda esposa tuvo cinco hijos y después de veinte años con su segunda esposa se divorcian de veintitrés años porque a él lo perseguía la fama de mujeriego. Y no era, no era extraño también. Pero, Dios mío. Era el éxito y la pinta que tenía. Seguramente. Y aparte el éxito de Hollywood. Sí, sí, todo eso. Y la personalidad de él también. Pues sí. No había por qué ser mujeriego. Pero digamos que era un combo. Este. Y acróbata. Señora. Y después, bueno, quedó realmente muy mal. Quedó postrado. Ajá. Tuvo otro ataque, le operaron. Ay, pobrecita. Sí, sí, sí. Y hay una anécdota donde dicen que una actriz amiga que deseaba verlo, y él no, él hablaba a través del teléfono. No quería. Ah, no quería que nadie lo viera. Y la actriz le dijo, deseo que me recuerdes como me conociste, y no que veas en lo que me he convertido. Mmm. O sea, que estaba realmente mal. Que frase tan sabia. Sí, 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 sí. Bueno. Y entrando ya en la filmografía, entrando ya en la filmografía, ustedes fíjense. Forajidos, porque hay otro tema que yo siempre digo que habría que tratar de unificar. Las películas se llaman Estados Unidos de una forma, en México de otra, acá de otra. Sí. Claro. Claro. Ese Forajidos acá se llamó Los Asesinos, que responde al original que era The Killers. Bueno, esa película de 1946 lo catapulta él a la fama, y ahí trabajaba con Ava Gardner. Ah, mira. En 1948, él firma una que acá se conoció como Yo Solo Me Basto. ¡Oh! Mi maravilla. Bueno, ahí trabajaban. Esa es la primera película que hace junto con Kirk Douglas. Sí. Lo que pasa es que ahí Kirk Douglas... ¿Tuvo mucho con Kirk Douglas? ¿Cómo? ¿Eran amigos, compañeros? Eran amigos. ¿Eran amigos? ¿El otro que tiene todas las películas? ¿Rama? Vamos a... Eran amigos, eran amigos, y se habla, por ejemplo, cuando ellos firman... Duelo de Titanes, con el director John Sturges, dice que era una vergüenza, tenían que parar dos por tres porque estos se mataban de risa. Claro, porque se nota que han sido buenos compañeros. Y tenían que interrumpir la filmación porque no se... Bueno, y dice que el director lo volvía loco. Dice que con ustedes no se puede trabajar. Pero el resultado fue bueno. Bueno, y ahí en Yo Solo Me Basto hay otra, una perla. Trabajó un artista que, de origen francés, que trabajó mucho en el cine argentino, que fue Jorge Rigaud. Jorge Rigaud. Jorge Rigaud. Jorge Rigaud. Ajá. Trabajó en esa película, porque él hizo varias en Estados Unidos. Sí. ¿Eh? Y después volvió a la Argentina. Jorge Rigaud. También. Conocido las películas de esa época. Bueno, recordemos El halcón y la flecha, una magnífica película de época, ¿no cierto? De 1950. Y en 1952, una que tuvo muchísimo éxito fue el Pirata Hidalgo. Sí, el Pirata. Acá estamos viendo siete días, no sé cómo se llama. Siete días de mayo. Siete días de mayo, que es anterior a Pirata, ¿no? No, no, no. Es posterior. Pero es 1940 y pico de ese ahí. Esta es de 1964. Ah, mira. Siete días de mayo, sí. Ahí, en esa, son dos generales. Uno bueno y uno malo. El malo es justamente Berlán Caster. Sí. Y el bueno es que Duplas. Ah. Eh, fíjense, Veracruz. Veracruz era una película tipo western, pero no exactamente, porque era, se desarrollaba en México. Sí. Durante el imperio de Maximiliano, el emperador. Uh-huh. Y ahí trabajaban, en dupla, este, Burlán Caster y Gary Cooper, más o menos. ¿Eh? ¿Eh? Con, con, este, una, digamos, una anécdota relacionada con, con los temas de esa época. ¿Qué tipo de papeles hacía, Luis? Siempre de, de malo, siempre de bueno, siempre de oficial, de víctima. Primero hizo, primero, primero hizo todos papeles, eh, relacionados con, con la regidumbre, ¿no cierto? Ah. Pero después hizo distintos papeles, el que, el que le premiaron con el Oscar fue un trabajo impresionante. Ajá. Pero también el farsante de 1956, el que, que se llama, en inglés se llama The Rainmakers, que quiere decir, el, el que hace llover. Ajá. Y él convencía a la gente de que tenía un método para que lloviera. Ajá. Y a veces se daba, y a veces no. Ah, bueno. Y ahí tenía que salir rajando. Claro. Claro. Ahí se llamó El Farsante. Sí. Bueno, después hablamos de Duelo de Titanes con Kier Dugla, la segunda oportunidad que trabajan juntos. Sí. Dirigido por John Stages de 1957. Un éxito total de un hecho, sobre un hecho que fue real. Ah. Que ocurrió, este, en el, en el cementerio, en el, el terreno adyacente al cementerio O'Key Corral. Ah. Por eso dice, duelo ante O'Key Corral. Muy bien. Este, él era uno de los, él era, este, un muy conocido sheriff y, este, Kier Duglaz era un dentista. Ajá. Que había, un dentista que después había tomado el camino de la bebida y demás. Ay Dios. No era malo, pero tuvo una vida muy complicada. Bueno, después hablamos de Siete Días de Mayo, que fue lo que es lo mismo. Ah, en la que nombramos. Claro. Y para ir terminando. Sí. En 1970, el filme Aeropuerto. Esa fue la primera película de cine catástrofe. Sí. ¿Por qué? A partir de ahí surgieron todas. Cierto. Hicieron Aeropuerto 75, Aeropuerto 77. O sea que la primera de cine catástrofe de Aeropuerto empezó con él. Con él, claro. Mirá. Él era el jefe del aeropuerto en ese momento, que tenía que dar todas las instrucciones y demás. Sí. Bueno. Una más te dejo, nada más. Mirá. Está bien, dos. El tren, el tren de la Segunda Guerra de 1964. Sí. Sí. De la resistencia francesa contra la Batalla del Riel, muy bien hecha. Ajá. Y finalmente, una que es como una broma que se permitió que él durlas. Amén. En una película que se llamó La Lista de Adrián. Ajá. Bueno, esa película había que descubrir. Eran todos actores de primer nivel. Sí. Sí. Pero cada uno con una fisionomía distinta. Algunos con más, cada otro más. Entonces, ¿qué pasa? Él invitó a Kirk Douglas, a varios, a desempeñar distintos papeles. Y después, cuando termina la película, cada uno se saca la careta y se muestra. Ah. Algunos te das cuenta y otros no. Qué buena película de psicología, ¿eh? Claro. Algunos te das cuenta y otros no. En ella trabajó su amigo también. Muy bien. Así que... Está bueno eso. Lástima, mirá, para el final es bastante interesante esa película. Sí. A nivel psicológico. La vista de Adrián Messenger. Los compañeros que tenía. Sí, sí, sí. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos. Gracias también a Demos Radiovisual y todos nuestros compañeros de trabajo. Vas a saludar y yo los voy a dejar también con la música de... ¿Cómo se llama? Vente pa' acá. Vente pa' acá. Ahora van a ver. ¿Eh? De Mickey Marti. Los saludamos. Los saludamos entonces hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Por este mismo canal. No se olviden y estén atentos. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, gracias. Yo soy Succompo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué? Un saludo. No. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.